Y nos encontramos con Oscar Calderón, voz y control, bueno, el fiscalizador de este evento. Contanos un poquito cómo es tu relación, cómo llegaste aquí a la gente de Pelotón Sintra. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bien, mi nombre es Oscar Calderón, como bien lo decías. Somos de Villa María, tenemos nuestro equipo de fiscalización de eventos deportivos, fundamentalmente en lo que es el ciclismo de montaña. Soy comisario deportivo, bueno, hacemos los cómputos y demás. Y en esta oportunidad estamos, como en años anteriores, invitados por la gente de Pelotón Sintra para ser parte también de este espectacular cicloturismo que ya se viene realizando, creo que es la tercera edición, en la cual estuvimos todos los años anteriores nosotros. Y bueno, y con esta oportunidad encontrándonos con muchísima gente que ha venido de distintos lugares de nuestra provincia, como así también escuchaba gente de la provincia de Buenos Aires y de Santa Fe, ¿no? Realmente un día espectacular para la práctica de este deporte que generalmente no es competitivo en lo que es la disciplina del cicloturismo. Como les decía, yo soy comisario deportivo, tengo la posibilidad de estar trabajando en el desafío del Valle del Río Pinto, que es la mayor competencia de Sudamérica. Así que, bueno, desde ahí en más tenemos muchísimos eventos durante el año y obviamente, como ya lo decíamos, por tercer año trabajando aquí en Sintra, ¿no? ¿Cuántos años lleva haciendo esto de control, todo esto? Bien, fundamentalmente con lo que es fiscalización de eventos tenemos 12 años, pero yo tengo una experiencia de más de 40 años practicando el ciclismo, siendo dirigente y, bueno, vinculado siempre a lo que es el ciclismo de montaña, el ciclismo convencional y en esta oportunidad nos encontramos en la disciplina del cicloturismo, ¿no? Seguramente hay que aconsejarle a la gente que anden en bicicleta, que es muy saludable, ¿no? Así es, fundamentalmente el mayor beneficio que tenemos con la práctica de esta actividad es la salud, que hoy en día, bueno, todo el mundo está viviendo un poquito alterado, con muchísima sobrecarga de distintas consecuencias, que, bueno, con la práctica del ciclismo es una muy buena posibilidad de distender todas las tensiones, ¿no? Y usted dijo la Río Pinto más importante, ¿no? Para la gente que no conocemos, cuéntenle un poquito a la gente, ¿qué es la carrera del Río Pinto? Bueno, el evento del Río Pinto tiene 27 años de antigüedad, es la mayor convocatoria en el ciclismo de montaña de nuestro país, pero también, como lo decíamos, y destacar que es el mayor evento de Sudamérica, con más de 5.000 participantes todos los años, y que no solamente tiene participantes de nuestro país, sino que también tiene muchísimas presencias extranjeras, ¿no? Esto se lleva a cabo en la ciudad de La Cumbre, en Córdoba capital, y es un circuito que se recorre con 82 kilómetros, y realmente, como lo decía, es la mayor convocatoria del ciclismo de montaña. Bueno, y ya muchas gracias por haberse llegado a Sintra, por ayudar al pelotón Sintra, y esperemos que año tras año lo sigamos viendo en esto que es el cicloturismo aquí en la localidad de Sintra, ¿eh? Seguramente que así será, nos atienden muy bien los muchachos de Sintra, Nico, bueno, vamos a hacer nombre y nos vamos a olvidar de alguno, pero Nico Mioti, que lo tenemos en Villa María también practicando junto con nosotros, el saludo para todos y felicitaciones, porque esto ha sido realmente una gran fiesta del cicloturismo, ¿no? Bueno, y nos encontramos con María Eugenia y nos encontramos con Ángela Lucía. Bueno, Ángela, contanos un poquito qué es lo que vivimos hoy aquí en Lipórum Municipal. Hola, Mario, bueno, hemos estado viviendo una fiesta ciclística que comenzó para nosotros a las 6 de la mañana, y bueno, vinimos a hacer todo el preparativo, después empezó a llegar la gente, tuvieron el desayuno, hubo una entrada en calor, y bueno, ya después se hizo la largada con el recorrido que teníamos previsto, y bueno, ya estamos de regreso ahora. Contanos un poquito cuánto fue el recorrido, qué velocidad iban. Bueno, buenas tardes, el recorrido fueron 35 kilómetros, y una velocidad promedio de 20, por momentos 15, por el viento, porque había partes que teníamos viento en contra, pero todo salió bien, gracias a Dios, muy lindo todo. ¿Y cuánto demoraron a hacer el recorrido, más o menos, el recorrido de los 35 kilómetros? Dos horas, dos horitas, justo. Bueno, Ángela, contanos un poquito la actividad que hay con la bicicleta, cuántos son, por qué no participaste vos hoy. Bueno, no, yo participé en otros recorridos, participé en la organización, así que ya está. No, no, por una cuestión física nada más no participé de la pedaleada, pero hice el recorrido con el vehículo de apoyo. Y bueno, antes que nada, quiero agradecer a toda la gente que se ha llegado, de todos los pueblos vecinos, incluso de la provincia de Santa Fe, que viene mucha gente. Y bueno, comentarles que ahora, el próximo fin de semana, ya tenemos otro cicloturismo nocturno en DESA, y después arranca marzo completo con cicloturismo por toda la zona, así que vamos a estar ahí participando en todos los que podamos. Contale un poquito a la audiencia, los kilómetros hicieron, ¿cuántos kilómetros pararon cuántos, después siguieron? Para los que no saben. No, estos son, los cicloturismos se caracterizan por ser más que nada participativo, es más que familiar, es algo para hacer, para distenderse, no es una carrera. Así que bueno, hicimos un recorrido de más o menos 12, 13 kilómetros, se hizo una parada técnica donde se restablece de agua, se le da algo de fruta y demás. Después si hay que hacer alguna otra paradita antes se hace, y si no ya se llega al punto de llegada, de destino. Bueno, ¿cuántas personas integran el Pelotón Sintra? Actualmente somos más o menos 27 personas en el Pelotón Sintra. Actualmente somos más o menos 27 personas en el Pelotón Sintra. Actualmente somos más o menos 27 tusIndos y demás. Actualmente somos más o menos 23 needed. Actualmente somos más o menos 23 Janos para el Pelotón Actualmente somos más o menos 24 visitado. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!